Canaleta, ¿cómo les va? Saludos para todos, qué placer acompañarlos, ya ansiosos porque regrese el fútbol de liga este fin de semana. Vamos a hablar del Real Madrid porque hay un par de novedades que tienen que ver con el plantel del Real Madrid que empiezan a dejar ya prácticamente definida la plantilla del equipo para el año que viene y creo que para los próximos años, y creo que nos vamos a aburrir un poco con el Real Madrid en las próximas temporadas porque no va a haber tanto de qué hablar en cuanto al mercado de pases y tendremos que enfocarnos únicamente en el nivel de fútbol, en los partidos, en el día a día y en los títulos. Vamos por partes. Fabricio Romano ha dicho que Toni Kroos va a quedarse con el Real Madrid. Tiene todo el sentido del mundo, va a firmar un contrato de una temporada más. Digo que tiene ese sentido del mundo porque Toni Kroos está jugando en un nivel tan alto, tan bueno que la edad no es un problema, no solamente que no es un problema y que no ha decaído físicamente sino que en este momento y a esta edad y cuando mucha gente esperaba que fuera su último año en realidad regresó a la selección y le alcanza para jugar en la selección y para jugar en el Real Madrid para ser titular indiscutido en las dos. Lejos de apagarse Toni Kroos, la realidad es que está teniendo una temporada fenomenal. Entonces, si se confirma esta información, tranquilamente Toni Kroos se puede quedar en el Real Madrid. No es que se puede quedar, es que va a seguir aportando mucho al Real Madrid porque no va a tener un rol secundario, imagino, porque mantiene este nivel. Sigue siendo titular o peleando titularidad o alternando titularidades en el Real Madrid y esto abre un escenario también con respecto a la mitad de la cancha y con respecto a el futuro del plantel del Real Madrid. Contemos con que, como dice Fabrizio Romano, se queda Toni Kroos. Contemos con que en las próximas horas, de acuerdo a lo que dice As, se van a anunciar las extensiones de Lucas Vázquez y de Nacho. Ustedes saben que en esta cuenta no hemos sido muy fanáticos de Lucas Vázquez. Ahora piensen lo siguiente. Lucas Vázquez probablemente, lo puedo debatir con alguien, me puedo equivocar, pero creo que es el peor jugador que tiene el Real Madrid. Esto no significa que sea un jugador extremadamente malo. Es el peor jugador que tiene el Real Madrid. Y acá quiero hablar, y ahora voy a extender con respecto a lo demás, acerca del nivel del plantel del Real Madrid. Si Lucas Vázquez es el peor jugador del Real Madrid, y ya me han escuchado hablar un montón de veces de las deficiencias que tiene la marca, y que tampoco marca tanta diferencia en ataque, no significa que sea malo, no significa que no lo haga nunca. Creo que no lo hace para el nivel del Real Madrid, pero que podría ser titular en cualquier otro equipo, en la mayoría de los equipos de Europa, y es el peor jugador del Real Madrid. Dicho esto, si Lucas Vázquez confirma que se queda en el Real Madrid, es el lateral derecho suplente de Carvajal. Carvajal, después de haber tenido un año y algo con muchas molestias físicas, donde le ha costado sostenerse jugando todos los fines de semana, parece que finalmente está bien físicamente, y cuando Carvajal está bien físicamente y puede hilar seguidilla de partidos, es de los mejores laterales derechos del mundo. Para mí, no hay dudas, es muy bueno, entiende muy bien lo que es jugar al Real Madrid, marca diferencia en el Real Madrid, es un puesto en el cual el Madrid se debería preocupar más a futuro, o del suplente, que en realidad lo tiene Lucas Vázquez, y que puede ser el único punto débil. Entendamos y partamos de la base de que es imposible tener un plantel con dos jugadores top por puesto, porque siempre lo más complicado a todo esto es que el top que no juega se revele un poco, porque podría estar jugando en cualquier otro equipo. Entonces creo que el Madrid en este aspecto ha conseguido, o está consiguiendo un equilibrio ideal. Si refuerza a Nacho también, el Madrid va a mantener los cuatro centrales que tiene esta temporada, y a mí no me sorprendería que aparezca algún quinto central joven, se habla de lloro, para el próximo año el central del Lille tiene 18 años, se ha hablado mucho de un central de época, con mucho futuro. A ver, el Real Madrid tiene a Militao, tiene a Lava, ambos lesionados, Militao por volver, habrá que ver cómo regresa Lava, las lesiones de ligamentos cruzados pueden ser traicioneras, y no todos los jugadores regresan en el mismo nivel, sumado a que ya tres de los cuatro centrales del Real Madrid tienen más de 30 años, lo que no significa que estén en la parte ya decisiva, último año de su carrera, ni mucho menos, porque todos han mostrado buen nivel, pero visto lo visto esta temporada con la lesión de Alava, con la lesión de Militao, con la cantidad de veces que Chua Mení ha tenido que jugar de defensa central, tener un quinto central joven, como tuvo Vallejo en algún momento, a propósito Vallejo está desaparecido esta temporada, tiene sentido para el Madrid. Si es que tiene sentido para el central, habrá que ver si lloro, que lo quiere mucha gente en Europa, decide ser el quinto del Madrid, y esperar por lo menos que dos, tres años a que se limpie un poco el puesto para adelante, uno nunca sabe el fútbol, como para tener minutos consistentes. El premio es que es el Real Madrid, pero habrá que ver qué pasa. En el arco Courtois, y habrá que ver quién es el suplente, Looning podría elegir irse, porque ha mostrado que puede atajar prácticamente en cualquier equipo, y entiendo que debe ser tentador quedarse en el Real Madrid, pero también entiendo para Looning, después de la temporada que está haciendo, que debe ser muy tentador probar, que puede atajar todos los domingos en un equipo de muy buen nivel en Europa, y no ser suplente consistentemente de Courtois. Dicho esto, pasa más por una decisión personal que de nivel. Si se quiere quedar en el Real Madrid como suplente, seguramente el Madrid estará feliz de tenerlo, porque es un gran suplente, y si no, tendrán que buscar un arquero suplente del Real Madrid, que no me parece que vaya a ser Kepa, porque uno no ha mostrado el nivel para ser el arquero de Real Madrid, y dos, me parece que Kepa no va a querer quedarse sin jugar. Eso es lo que tiene que ver con esa parte de la cancha. Me parece que va a sumar un quinto central, un central joven, y que lateral derecho está cubierto, y de lateral izquierdo habrá que ver qué pasa con Alfonso Davies. Creo que Alfonso Davies tiene muchas posibilidades de llegar al Real Madrid, y creo que el que se va a ir es Mendy, ya lo expliqué en este lugar. Y me parece que también se viene un escenario ahí al cual le podemos prestar atención. Uno, está Miguel Gutiérrez, que está teniendo una gran temporada, que ha jugado en un muy buen nivel, y que seguramente querría regresar al Real Madrid. Entonces, si Gutiérrez, que está jugando en Girona, puede regresar al Real Madrid, si Alfonso Davies puede ir al Real Madrid, si Mendy está en el Madrid, y si Fran García está en el Madrid, habrá que quedarse con dos de esos cuatro, o esas cuatro alternativas. A propósito, hoy se ha publicado que el Chelsea se quiere meter para llevarse a Alfonso Davies, y que le han ofrecido a Cucurelia al Real Madrid. A mí me cuesta creer que Alfonso Davies se vaya al Chelsea, y que lo deje por el Real Madrid, me parece prácticamente imposible, por más que el Chelsea le pueda pagar un poco más. No me parece incluso que deje el Bayern de Múnich por el Chelsea. No sé cuánto más le puede pagar, pero me parecería una locura, y no creo, no creo no. Estoy completamente seguro que Cucurelia no tiene absolutamente nada que hacer en el Real Madrid. Por eso, a ese rumor que ha surgido hoy, no le doy mayor profundidad. Si todo esto pasa, y el Real Madrid tiene cuatro laterales izquierdos para elegir, entre comillas, digo elegir porque lo de Gutiérrez parece más claro, es una decisión del Madrid, lo de Alfonso Davies parece que pasa más por una decisión del jugador, y de una negociación en el medio que hay que tener con el Bayern de Múnich. Pero supongamos que tiene esos cuatro laterales izquierdos. Acá se me hace un escenario ideal. Creo que el titular debería ser Alfonso Davies, de hecho, si esa transferencia se hace, el Madrid va a pagar un buen dinero por él, y va a tener que dar un buen salario. Y habrá que elegir el suplente. Coincidiremos que, en situación, si fuera simplemente elegir al mejor, seguramente Mendy sería el suplente. El problema es que es difícil tener uno a Mendy, dos, tiene un salario más alto que otros, tres, es ponerlo suplente, un jugador que podría ser titular en cualquier otro equipo, cuatro, si lo venden, pueden generar un muy buen ingreso por cualquiera de los otros, porque ya lo tienen totalmente amortizado. Entonces yo creo que si llega Alfonso Davies, Mendy se va a ir. Y que va a aprovechar lo que ha generado en el Real Madrid. Me parece que ha sido muy criticado, y a veces de forma injusta, exagerada, a veces me parece que no ha sido, viene para cumplir un legado de lateral izquierdo histórico del Real Madrid, que le ha faltado un poco, pero que cumple y que ha cumplido como lateral izquierdo del Real Madrid, sin ser brillante, y en un puesto mejorable, pero que tampoco ha sido lo desastroso que se ha dicho, o por lo cual se lo ha castigado muchas veces, ha hecho bien a Ancelotti incluso en defenderlo. Si viene Alfonso Davies, yo creo que Mendy se va a ir. Y si me preguntan entre Miguel Gutiérrez o Fran García, yo creo que Miguel Gutiérrez es más lateral izquierdo. Esta es mi opinión, no es información. Si tuviera sus cuatro laterales, yo me quedaría con Alfonso Davies y con Miguel Gutiérrez, que además obviamente conoce la cantera del club, conoce lo que es el Real Madrid, y además podría generar, tanto por Mendy como Fran García, un buen ingreso al club si es que los vende a ambos. Si no vuelve Gutiérrez, creo que Fran García tiene más posibilidades de quedarse que Mendy, si es que llega finalmente Alfonso Davies. Es interesante lo que pasa en la mitad de la cancha, porque si se confirma esto que decíamos recién, de que Kroos se queda en el Real Madrid, a mí me da la sensación de que Modric se va a ir, y que va a quedar un puesto. Pero que va a ser un puesto que el Real Madrid no lo va a ocupar con un volante, porque pensemos el escenario que tiene en esa mitad de cancha. Chuameni, Kamavinga, Valverde, Kroos. Ahí están sí o sí jugadores que pueden ser titulares en cualquier momento. Sumemos a Bellingham, que puede jugar más de volante de lo que lo está haciendo actualmente. Sumemos a Brahim Díaz, que puede ser más delantero, pero que también puede jugar en algún momento más volanteando, o más retrasado, o más de cuarto volante como lo ha hecho reemplazando a Bellingham. Y sumemos a Dani Ceballos, que prácticamente no ha jugado en esta temporada, ha tenido muy pocos minutos, y que seguramente su expectativa será crecer dentro de este plantel. Si efectivamente se va Modric, que es lo que yo creo que va a pasar, el Real Madrid va a ocupar su lugar en el plantel con un delantero, y ese delantero es Mbappé. Si es que esa negociación cierra, como todos imaginamos, que va a cerrar con Mbappé siendo jugador del Real Madrid para la próxima temporada. No me parece que esté en necesidad de salir a buscar un volante, si se va Modric para reemplazarlo, sino más bien ese cupo en el plantel lo debería ocupar con Mbappé. Porque el Real Madrid ya tiene una plantilla totalmente desbalanceada en relación volantes-delanteros. De hecho, el delantero lo tiene a Vinicius, a José Lu, a Rodrigo, y consideremos a Brahim Díaz, si queremos también como un delantero, que puede serlo, pero que es bastante corto para un plantel de este nivel. Si quieren, pueden sumar a algún otro, pero no me parece que el Madrid, como Lucas Vázquez iba a decir, pero no me parece que sea un delantero. O puede jugar de extremo por banda derecha en algún momento, pero no me parece que el Madrid a esta altura lo cuente como delantero. Entonces, si efectivamente se va Modric del Real Madrid, termina su contrato y se va, creo que va a ir Mbappé. A propósito de Modric, me parece que solamente un club como el Real Madrid y solamente un técnico como Ancelotti pueden manejar este tipo. A ver, no sé si solamente. Es una palabra muy determinante. Seguramente habrá otros que a lo mejor lo pueden hacer. Pero habrá que reconocerle al club, a Florentino y a Ancelotti, cómo manejan este tipo de situaciones. Tener un jugador como Dani Ceballos, que debe soñar con la selección, porque ha sido parte de la selección en algún momento, y que sea el último de los suplentes en el Real Madrid, esperando para que se le haga una oportunidad, no debe ser para nada fácil. Tener que generar la transición de salida de jugadores, como fue en su momento Casemiro que se fue, pero principalmente esta suplencia prácticamente constante y permanente que tiene de Modric y que ni Modric genera un comentario negativo, ni se le revolucione el vestuario, ni esto le genera una situación interna. Tiene mucho mérito del jugador, pero principalmente del liderazgo de Ancelotti y del club a la hora de tomar decisiones. No es fácil tener jugadores de esta jerarquía. Con esos salarios y por los que el club ha pagado tanto dinero, no es fácil tenerlos para ser jugadores suplentes. Y adelante, no nos olvidemos que se va a sumar Hendricki también. Entonces, el Madrid va a tener un súper plantel. Es más, los invito a que me digan si se les ocurre algún equipo en Europa que tenga, entendiendo y contemos a Davis y contemos a Hendricki y contemos a Mbappé como posibles llegadas para el Real Madrid. Entendiendo que una ya la tiene y que dos se las está por confirmar. No hay otro plantel en el mundo más completo y más profundo que el Real Madrid para el año que viene si finalmente se confirma todo esto que estoy diciendo. Muchos me van a decir el Manchester City. El Manchester City tiene muy buenos jugadores, no tiene un arquero tan bueno, tiene buenos defensores, le faltan jugadores en algún puesto naturales, pero es una decisión más de Guardiola y tiene algunos jugadores, más allá de los que vienen creciendo como Luis y otros jóvenes que vienen sumando minutos en el primer equipo. Tiene jugadores que todavía tienen que mostrar, a ver, algunos que ya no son top ni lo van a hacer, como Kovacic, algunos como Nunes que tiene que mostrar si está para dar un salto o no. Podríamos si quieren comparar con el Manchester City, pero yo creo que, repito, para el año que viene, si se da todo esto del Madrid, no hay un plantel más completo en cuanto a profundidad posicional en cada uno de los lugares en la cancha. Esto que estamos diciendo de tener un gran arquero y asegurarse un buen suplente. Tener dos laterales derechos, cuatro o cinco defensas centrales, de los cuales cuatro son top. Dos laterales izquierdos de los cuatro que estamos eligiendo con la posibilidad de elegir top. La mitad de la cancha es top de principio a fin. Traer a Mbappé, sumar a Hendricki, que es un joven con un futuro gigantesco, viene a meter gol en dos estadios emblemáticos como Wembley y como el Bernabéu. Tener además a José Lu, que yo creo que se va a quedar, porque al final de cuentas José Lu vale un millón y medio de dólares, que para el Madrid es lo que recauda el puesto que vende popcorn en la puerta del estadio en la temporada. Con eso le pagan el traspaso a José Lu y con el puesto de Panchos que tiene al lado le pagan el sueldo. Y con eso tienen un centro delantero que no se queja, no molesta, no pelea, te sirve, lo necesitas. Porque todo equipo necesita un recurso y es lo que le propone José Lu. Seguramente no es el 9 para ser titular del Real Madrid por mucho tiempo, ni siquiera para ser titular del Real Madrid, pero a partir de que se te traba, a partir de que se te complica tener un centro delantero con esas capacidades, con esas características, cabeceador que te meta goles, creo que es una bendición para el Real Madrid. Me parece que Rodrigo se va a quedar y que el Real Madrid va a tener un plantel sumamente, sumamente completo. Pensemos cuáles podrían ser las deficiencias del Real Madrid y cuesta es saber quién va a ser el arquero suplente, poder tener un mejor suplente de lateral derecho, me parece que para hacer una falencia es bastante poco, habrá que ver qué pasa con los laterales izquierdos, está sobrado en la mitad de la cancha, si bien Mbappé más adelante también está sobrado, y creo que más allá de lo que intentó generar Laporta y se intentó generar desde los medios en estos días, al final de cuentas los jugadores muestran que son suficientemente inteligentes como para saber cómo potenciarse entre ellos y que no debería haber un problema Mbappé-Vinicius, no debería. Después esperemos a ver qué pasa, pero creo que pueden jugar juntos, Vinicius por momentos ha jugado del centro delantero por el medio, Mbappé por muchos momentos ha jugado por el medio, si entienden que si se potencian los dos pueden ser brillantes y creo que el jugador en general tiene esa tendencia, el Real Madrid tendrá un ataque gigantesco, que habrá que ver qué pasa internamente, habrá que ver si se da lo de Mbappé, todo eso es verdad, pero yo creo que tiene como para pensar en una delantera para muchos años. Los invito a ver quién puede tener un plantel a este nivel más completo, eso no te asegura jugar siempre bien al fútbol, eso no te asegura ganar todos los títulos, eso no te asegura, nada te asegura nada en el fútbol, si te asegura poder competir muy bien y tener herramientas para competir muy bien, pero yo veo en este momento a Florentino, Ancelotti, el plantel, veteranía, juventud, líderes, capitanes, que están muy identificados con la camiseta y con la historia del club, desde todo punto de vista que uno siempre utiliza para analizar los planteles, si se dan las transferencias que estamos diciendo, el Real Madrid el año que viene va a tener el mejor plantel del mundo, habrá que esperar que se haga lo de Mbappé, habrá que esperar a ver qué pasa con Alfonso Davies, es un poco menos, bastante menos relevante lo de Davies que lo de Mbappé, Mbappé te hace el mejor equipo del mundo claramente, porque es probablemente el mejor jugador del mundo en Europa en este momento y lo de Alfonso Davies es mejorar un puesto que no está mal, pero que es mejorable en el Real Madrid. Así está el escenario para el Madrid con este anuncio todavía no oficial, pero de la casi segura renovación de Toni Kroos y que vendría a continuación con la oficialización de que se quedan Lucas Vásquez y Nacho. De esta manera el Real Madrid prácticamente cerrando las transferencias que estamos diciendo queda con el plantel totalmente cerrado, con un mercado de verano que solucionando este Davies en Mbappé básicamente va a estar bastante tranquilo y se va a dedicar a aquellos jugadores que están en préstamo y alguna otra negociación menor, pero no para el plantel principal del Real Madrid y esperar alguna oportunidad y que además lo tiene potenciado para los próximos años porque si bien hay un núcleo de jugadores que tiene más de 30 en general es un plantel que le puede durar varias temporadas. Los leo a ver qué opinan mis amigos acerca de si se dan todos estos escenarios ¿hay alguien que tiene un mejor plantel que el Madrid para la próxima temporada? a ver qué opinan